Me huele a hierba, huele a hierba. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Me ha dado miedo, ¿eh? De verdad. Juan Mago, está emocionante la votación, ¿eh? Bueno, no, pero afortunadamente hay una diferencia entre la realidad virtual y la realidad real, valga la... ¿La realidad? La redundancia. La realidad real, ¿qué dice? La realidad real dice lo que dice. La realidad real, la realidad real dice lo que dice la realidad real, Lobo Carrasco. La realidad real dice pues lo que dice la realidad real. Sí, eso es, efectivamente, que te la zampas otro año más. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pa' adentro, la realidad real, ¿qué dice? La realidad virtual es esto, como te decía Edu, pues toma, el balón de oro. Ahí lo tienes. Hola, espera, espera, que te toma, trae esta. Una champion, dale una champion, toma. Lobo, una champion, toma, otra. Venga, entonces, venga, ¿cuántas quieres tener, Lobo? Venga. Y la realidad real dice otra cosa. ¿Qué dice? Dice, dice... Por favor, por favor, por favor. Ahora recuperamos el momento con todos los golpes de Lobo, eh, por favor. Dice, la realidad real dice que el Madrid tiene, toma, Lobo, otra champions, 13 champions y 33 ligas, Lobo Carrasco. Eso es la realidad real. Y que hoy podrán decir en la estadística esta misa cantada en latín. No faltemos a la gente que está votando, eh. Oye, misa cantada en latín, eso es una cosa súper seria. Gregoriano, oye. Gregoriano. El tono no ha sido... No, no, sí, 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 y te lo han cogido, te lo han cogido. Que digan misa, como que a mí me da igual. No, 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 al contrario, a mí la misa cantada en latín... ...de las selecciones y los seleccionadores nacionales y... Y se votará a quien se tenga que votar, Lobo Carrasco. Y pasará lo mismo que pasa. ¿Qué pasará? ¿Qué pasa? Mira, te voy a decir una cosa. A la entrada, a mi entrada al programa... ¿Qué pasa? A mi entrada al programa decía, ¿qué dirá Juanma Rodríguez de la exhibición de Leo Messi? Sí. Pues digo lo mismo de siempre. ¿Qué dirá Juanma? ¿Qué dices? Que es muy fácil, que para Messi esto es un entrenamiento. Con todos mis respetos... Con respeto al Valladolid. Con todos mis respetos al Valladolid. Pero ¿dónde se... Ya, pero ¿dónde se sale Leo Messi? Mira, lo que subyace de todo el debate que habéis tenido hasta ahora, esta hora, en la que no he estado yo, lo que subyace en el fondo, es lo que llevo repitiendo mucho tiempo, que aquí lo que importa es la Copa de Europa. Es lo que subyace del debate. En el fondo ellos indirectamente, inconscientemente están diciendo, lo que importa es la Copa de Europa. Normal. Lo que importa, lo que marca la tendencia y quien manda es el que gana la Copa de Europa. Estamos de acuerdo. Bueno, para mí el gran titular de la noche es Lobo Carrasco, en 2019 dice, a ver cuánto tiempo más tarda el Madrid en ganar una Copa de Europa. Lobo Carrasco, ¿qué quieres otra vez? Lobo Carrasco, déjame un poco, dame vidilla, Lobo Carrasco. No quiero ganar más Copas de Europa. De verdad te lo digo, Lobo Carrasco. Frena un poco. De verdad, Lobo Carrasco, no quiero más Copas de Europa. Estoy astragado de Copas de Europa. Imagínate que te ponen todos los días para comer, para cenar, para desayunar, para merendar, caviar iraní. Pues terminas diciendo, oye, por mucho que me guste el caviar iraní. No quiero más caviar iraní. Escúchame, loco, no quiero más caviar iraní. No quiero más Copas de Europa. Yo quiero de vez en cuando alguna Copa del Rey. Dame usted alguna, yo que sé, algún, una intertoto, una superliga de estas europeas. Yo que sé, no quiero más Copas de Europa. Lobo, o sea, ¿qué titular es ese? De verdad te lo digo, has estado, francamente, desde mi punto de vista, muy desafortunado. Es decir, que Lobo Carrasco, en 2019, diga, a ver cuánto tiempo más tarda el Madrid en ganar una Copa de Europa, Lobo. A ver cuándo la gana el Barça, Lobo Carrasco. A ver cuándo la gana el Barça con el rey. Que el rey, este, ¿sabes qué es un reino? El reino de España. Eso es. El reino de España, no es Messi. Es de locos. Estaba brillante hoy, eh. Brillante. Yo sé, de nueve. He ganado, vengo más. Vamos a ver, yo creo que sí. La próxima Copa de Europa viene. Hay que poner el partido hasta el final. Tendré que seguir haciendo mérito. Hasta el final, eh. Has empezado bien. Ay, que me...